Recurando un consarín en canto parte 3 Luisa, ¿el río? Sí, claro Luisa A la madre, Luisa, pasa rutina de brazo para estar igual Los burros otra vez se salieron Ya voy Oye Luisa, después de cargar a los burros, ¿me puedes cargar a mí? Pido segundo Tengo cosas que hacer, así que tal vez quieras irte a casa Luisa, mi casa se está inclinando A la madre Oye Luisa, ¿no quieres ir a enderezar también la torre de piso? Siempre fuerte, imparable No habrá un risco en la tierra Mamadísima Esta Luisa, si se rifa Un tiro, contanos Muevo montes, muevo valles Y mis músculos Sé lo que valen De un putazo Me reinicias todo el Windows Y me mandas a visitar a San Pedro Dale like para parte 4 Y sígueme en Instagram y Youtube Te dejo el link en el comentario anclado